Porque si nos vamos a esperar a que la ley 419 que contempla el concepto de la compra unificada, Minsa Caja, entre en vigencia, estamos hablando que vamos a extender este problema hasta muchos meses más porque la ley empieza en vigencia en noviembre. De acuerdo, la ley nueva, la 419, empieza en noviembre. España, la presidenta de la Fundación de Asociaciones de Pacientes con Enfermedades Críticas Raras y Crónicas, Enma Pinzón, buenos días, doña Enma, por acompañarnos hoy y presentarse para precisamente hacer un análisis desde su punto de vista de ese anuncio del presidente Mulino. Bueno, ante todo te quiero corregir, es críticas crónicas y degenerativas. Ok, ok. Bueno, mira, lo primero que te quiero decir es que estamos complacidos en que el presidente, de manera muy sorpresiva, inicia con el tema de dolor de todos los que recibimos el servicio de salud a través de la Caja de Seguro Social. Eso a nosotros nos sacó de balance porque creo que al igual que todos los panameños, estábamos esperando que el presidente hablara del tema de la jubilación como prioridad y la verdad muy importante lo que dijo porque es real, los tres temas que él abordó como muy, muy fundamentales de corregir rápido, son los mismos dolores que nosotros tenemos en la institución. El tema de las citas abordó que debe ser de forma electrónica y evitar el problema discrecional de asignación de citas, no solamente las citas que tenemos para los especialistas, porque si tú tienes un caso nuevo, entrar a un subespecialista en Panamá resulta muy difícil. Yo ahorita ando con todos los papeles para conseguirle una cita a una amiga para una medicina familiar y es imposible, o sea, entras a la plataforma, la plataforma te dice que ese escáner no es el correcto, en fin, no se ha podido y tengo dos meses intentándolo. Eso por un lado que lo haya mencionado, porque nosotros somos, digamos, la evidencia, no tenemos ninguna evidencia escrita que hay trasiego de citas, que las citas de estos temas muy importantes como son por ejemplo el CAT, los Doppler, que también lo mencionó él en la entrevista, tú las puedes conseguir solamente a través de influencia, de que conoce a fulano, a mengano, es un problema. El tema de los medicamentos, que también abordó, crítico, y lo de la cirugía. Son los tres dolores que nosotros, como usuarios del sistema público en general, el sistema sanitario, tenemos problemas. También nos asombró muchísimo cuando declara que el oncológico viene para la Ciudad de la Salud. En ese sentido, señor presidente, la idea es muy buena, nosotros estamos de acuerdo siempre que el concepto de institución no cambie, porque la caja es, mira, en la caja hay tres institutos allá en la Ciudad de la Salud. Tú tienes el instituto de tramplante y de enfermedades renales, pero las personas que tienen que hacerse un tramplante necesitan hacerse una serie de exámenes para entrar en lista de tramplantes. Y esos exámenes se los tienen que pelear con toda la República de Panamá. No hay prioridad. ¿Qué pasa en el oncológico? El oncológico es un one stop. Tú llegas al oncológico con un cáncer y ahí se te ve de forma integral. Es el único instituto en Panamá donde la medicina está basada en el paciente. El paciente es el centro en ese instituto. Usted pide entonces que no cambie ese mecanismo de atención. Exacto. Si van a fragmentar los servicios en el oncológico, por ejemplo, a ti te mandan los exámenes, hay de una vez, no es que voy a sacar cita para el examen, venga una semana, venga en tres semanas, no, es de una vez. Igual con los CATS. En fin, todos los exámenes. Si algo se atrasa en el oncológico es por el volumen de pacientes, pero se atiende al paciente de forma integral. Ahí está el psiquiatra, está el psicólogo, el nutricionista, todo bajo un mismo techo. Entonces, ese concepto de instituto es un concepto del primer nivel, es un concepto de países de alto estándar, donde todas las enfermedades deberíamos ir hacia allá. El sistema de unificación de compras de medicamentos, ¿cómo ve usted esta propuesta? Bueno, a mí me parece que está muy bien, siempre y cuando haga un decreto pronto, porque si nos vamos a esperar a que la ley 419, que contempla el concepto de la compra unificada, Minsacaja, entre en vigencia, estamos hablando que vamos a extender este problema hasta muchos meses más, porque la ley empieza en vigencia en noviembre. ¿De acuerdo? La ley nueva, la 419, empieza en noviembre. Entonces, para hacer lo que él propone en el día de ayer, hay que hacer un decreto ejecutivo rápido. Hay otra situación que te quiero platicar. Hay alrededor de 90 renglones críticos, pero críticos. Mira, las insulinas, todas las insulinas están en crítico, en cantidades críticas. Y una de ellas no hay en ningún lado en la República de Panamá. Pero si tú vas a una farmacia a comprar insulina, tampoco hay. Tampoco hay. ¿Qué van a ser los pacientes que dependen de la insulina? Y el paciente que tiene un problema en su páncreas, que no genera insulina, si no se inyecta la insulina, se muere. Otro problema crítico que tenemos, que te quiero comentar, son los pacientes de enfermedades hematológicas. Pacientes con leucemia, mieloma y linfoma. No hay nada. En este momento no hay nada. O sea, los médicos, y también le hago un llamado a los médicos, quiero aprovechar este medio, porque a veces pareciera que solo los pacientes nos quejamos. Solo los pacientes nos quejamos del desabastecimiento. Sí, porque ellos tienen conocimiento también de la condición. Es más, ellos tienen el listado y saben qué medicamentos hace falta. O sea, que también estaría ese acompañamiento, ese pronunciamiento para acompañar entonces a los pacientes. Y lo pueden hacer a través de las sociedades médicas, porque puedo comprender que como son funcionarios, no pueden arriesgar sus puestos de trabajo, pero sí se pueden hacer declaraciones a través de la sociedad médica. La sociedad médica y, por ejemplo, el colegio médico, que se pronuncie, que saque un comunicado con los nombres de los medicamentos agotados. Ya que hablamos de los medicamentos, se suspendió en días pasados la licitación. Se habló también por parte del ministro que se iba a hacer una nueva licitación. ¿Qué conocimiento tiene de este tema? Bueno, nosotros hasta ahora no tenemos ningún conocimiento. Te comento, yo sí escuché al ministro en una entrevista que se le hizo en un medio de comunicación donde solamente era con él y ahí manifestó que se iban a hacer compras directas, que sí se iban a hacer estas compras en este mes. Sí habló que los procesos son largos y lo entendemos, pero más largo van a ser si no empezamos ya. Entonces, ¿qué se puede hacer para que el señor presidente, digamos, lleve a cabo las palabras que dijo ayer? ¿Va a tener que sacar un decreto ejecutivo rápido para esa compra en conjunto Minsa-Caja? Porque el decreto anterior no se va a poder usar. Ese decreto tiene que ser publicado en Gaceta y todo lo demás. Los listados de las dos instituciones, cuánta cantidad va a comprar Minsa, cuánta cantidad va a comprar la Caja, y montar el proceso en el portal de Panamacompra. ¿Ustedes participaron de estas reuniones como pacientes? ¿Estas reuniones que se dieron en la presidencia? No, no nos han invitado y también aprovecho para solicitarle que nos incluya dentro de las voces que va a oír, porque nosotros tenemos que proponer, no vamos a llegar ahí con catarsis, al igual que nosotros en gobiernos anteriores hemos llevado por escrito nuestra propuesta, también lo haríamos en esta ocasión. Ya mandamos una carta solicitando el espacio, pienso que sí nos va a tomar en cuenta, porque sabe que nosotros somos organizaciones fundamentadas en la evidencia y no solamente en quejas. Vivimos el dolor, sabemos los puntos críticos, sabemos qué es lo que hay que corregir en cuanto al servicio de salud, inclusive hemos hecho aportes con administraciones anteriores y estamos totalmente dispuestos a hacer los aportes con él. El presidente se enfocó básicamente en este mensaje, usted mencionó los tres puntos que se destacaron, básicamente él fue enfático en mencionar y reiterar que la Caja de Seguro Social no se va a privatizar, creo que ese también fue un mensaje que le envió. Sin embargo, faltó la parte que preocupa a la clase trabajadora, que es el tema de las posibles medidas paramétricas, de ese tema no se habló nada. ¿Qué piensan ustedes al respecto? Bueno, mira, me llamó la atención, primero que como te dije al inicio, no empezó por ahí, empezó por el tema del servicio sanitario y se lo agradecemos, estamos complacidos con eso, nuevamente lo digo. Bueno, con el tema de la jubilación, sí me asombró que está llamando a mesa de diálogo, porque había dicho anteriormente de que él no iba a estar conversando y llamando a las personas y perdiendo el tiempo. Ahora, dijo muy bien, lo dijo bien, que los que van a llegar a esa mesa de diálogo lleguen con aportes claros. Bueno, señor presidente, los pacientes tenemos aportes claros, así que contamos con que se nos va a llamar. Sí me parece importante que no sea una mesa, como lo mencionó, de llegar con catarsis, a mencionar todo lo que ha pasado anteriormente, a basar tus quejas en que por qué no ha pasado esto y esto. Mira, ya sobre la leche derramada, ¿para qué llorar? Exacto. Esto está así, esta es la situación y tenemos que tomar decisiones y esas decisiones se tienen que ejecutar prontamente. También hay que recordar que el tiempo nos está comiendo, que ya viene la vigencia expirada. Y mira, en el caso de estos renglones que te dije, que son como 90 renglones, hay una propuesta que le queremos hacer. Lo queríamos llevar por escrito, pero creo que el tiempo apremia y puedo aprovechar para decírtelo a ti. Existe un método de compra que se llama trámite usual y que incluso el propio señor Mon lo citó. Bueno, eso se puede comprar por trámite usual, pero resulta que el trámite usual tiene un límite. Solamente se puede comprar hasta 199 mil dólares a través de ese trámite usual. Y la propuesta que queremos hacer es que de forma temporal, porque no se puede convertir en regla, se extienda el volumen de trámite usual. Y si es que hay dudas en la transparencia de esas compras, que se nombre un equipo de tres personas, porque más ya sería bulto, para que se haga una vigilancia de la transparencia de la compra por trámite usual. Y que estos renglones críticos, porque es que eso es lo que me preocupa, quiero decirte que yo ya ni duermo, de pensar en esas personas que ya no tienen medicina y que de ninguna manera la van a poder conseguir si no es a través de la institución. Entonces, que esos renglones muy críticos se compren por trámite usual. Pero con 199 mil, las farmacias no pueden hacerlo porque hay productos que rebasan ese precio. Entonces, estos pacientes necesitan una respuesta, porque estos pacientes no van a poder sobrevivir hasta enero, febrero o marzo, que es cuando yo veo que esto se va a poder solucionar. El papel lo aguanta todo, ¿verdad? ¿Ustedes confían en que definitivamente lo planteado se ejecute? Bueno, yo la imagen que tengo del presidente hasta el momento, que es una persona de ejecución. Así que no tengo por qué pensar que no lo va a hacer. El tema aquí es invitarlo a que esa ejecución sea ya. No podemos seguir esperando. Estas compras se tenían que haber hecho el año pasado. Tomando en cuenta la burocracia que los actos llevan, esta compra debió haberse montado en Panamá Compra el año pasado. Y no fue así. Entonces, el tiempo, las enfermedades no esperan, no entramos en pausa. Entre más nos demoramos en tener el medicamento, la enfermedad se encarga de acabar con nuestra vida. La creación de este sistema online para que los trabajadores puedan verificar cuántas cuotas y en efecto el patrono está haciendo efectivo este pago, ¿qué le parece esa propuesta también? Bueno, yo quiero comentarte que eso existe ya. Lo que pasa es que la forma como está, las personas que no dominan la tecnología no logran hacerlo. Pero hoy día, y me pasó ayer con mi hijo, mi hijo me dijo, mamá, necesito mi última ficha porque ha cambiado de trabajo. Y le dije, baja, en la plataforma tú puedes bajar una aplicación que se llama CSS, rayita bajo, móvil, y tú en tu celular, claro, te tienes que inscribir, la caja te manda un mensaje con tu usuario y tu contraseña, tú puedes cambiar tu contraseña posteriormente y ahí tú puedes tener tu ficha. Mira, si hay algo que en mi época de trabajadora lo tuve claro, es que la única evidencia de que el patrón está cumpliendo es la ficha. Es correcto. Por tanto, cada mes yo tenía mi ficha en la mano y si cambiaba de trabajo, mi última ficha es la evidencia de todas mis cuotas pagas, porque ahí lo dice, en la mano izquierda dice el número de cuotas que has pagado. Por tanto, tu archivo debe ser siempre tu última ficha del último trabajo que estuviste. El día que te vas a jubilar, ya tú sabes cuántas cuotas has pagado. Yo veo que las personas tienen siempre esas dudas, pero quizás falta un poco de educación para que el trabajador conozca estos mecanismos para poder controlar el tema de la ficha. Bien, de esta manera queremos agradecer la participación a través de Aquí Vamos, de Elma Pinzón. Ella es presidenta de esta fundación donde ella consulta recurrentemente a muchos pacientes cuáles son esas dolencias, cuáles son esas necesidades que se tienen en la caja y puede palpar de cerca las necesidades que se tienen en esta institución. Me gustaría, ya que dices eso, invitarlo a que en nuestras redes pueden mandarnos videos con sus recetas, porque resulta ahora, señores, que nosotros los pacientes somos los que no tenemos medicamentos. La caja dice que tiene medicamentos, incluso los distribuidores, dime qué distribuidor se ha quejado, a veces pienso que tienen hasta una agenda oculta, entonces resulta que nosotros nos estamos inventando que no hay medicamentos. Por favor, suban videos en las redes con su receta y digan, fui a mi farmacia y nada más me dieron uno de estos que están aquí, para que por favor se dé a conocer nuestra necesidad real de la falta de medicamentos y que prontamente todas estas muy buenas propuestas que el presidente hizo se hagan realidad. Bueno, ya nos quedamos entonces con ese mensaje y por supuesto, si lo mantienen o lo suben a las redes, entonces etiqueten a la señora Emma y FENAE para que entonces le den seguimiento a este tema. Muchas gracias, doña Emma, por atender nuestro llamado y por hacer ese análisis desde sus perspectivas. Escúchanos por la 93.3 FM o míranos en vivo por YouTube desde las 6 de la mañana de lunes a viernes. ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! Por Choc Multimedia.